¡Suscríbete al canal! ¡Pikachu! ¡Oh, maldita sea, Minasur! Utiliza lo primero que se te venga a la mente, campeón. Espera, espera, ¿qué? Digo, ¿Binasur? Como preguntando. Oh, no sé, lo que sea. Oh, por favor, no seas pendejo. Digo, ¡Binasur! No sé cuáles son mis pinches habilidades. Tú estás a cargo de esas cosas. Yo solo estoy para recibir órdenes. ¡Pikachu, utiliza impacto rueda! ¡Pikachu! ¡Oh, mierda! Digo, ¡Binasur! Mira, no me importa lo que hagas. Solo, solo hazlo y hazlo ya. Mira, solo cállate el hocico y di rayo solar. Digo, ¡Binasur! Está bien, rayo solar. ¡Gracias! ¡Ay! ¡Binasur! ¡Ay! ¡Mi Pikachu! Mientras está cargando su rayo solar, utiliza tu descarga de relámpagos. ¡Pikachu! Voy a esa rayo solar. ¿Sabes qué? Ni siquiera esperaré a que me des permiso. Digo, ¡Pinasur! ¡Aaah! ¡Ay! ¡Ay, Dios! ¡Mi maldita rodilla! Me diste en la rodilla, imbécil. ¡Ay, Dios! ¡Ay! 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 ¿Y tú por qué rayos no me haces evolucionar? ¿Por qué te quiero, mi Pikachu? No quiero... ¿Quieres que pierda? ¿Eso es lo que quieres? ¡Mierda! ¡Me alimentas con pequeños panes! ¡Necesito nutrición! ¡Carne de Taurus o algo así! ¡Los humanos no matamos Pokémon! ¡Nosotros sí! ¡Lo hacemos por ustedes, cabrones malagradecidos! ¡Ay, maldición! Oye, disculpa, no fue mi intención... ¡Vete a la mierda, tú! ¡Cállate! ¡Eres patético! ¡Mírate! Evolucionado y una mierda. ¿Pero qué es lo que haces? ¡Mírate! Eres... No eres más que una jodida planta. ¡Das asco! Oye, yo no... Tú eres el que estaba en plan de... ¡Ay, tengo que atacarte! Pudiste haberte rendido. ¡Pero no lo hiciste, marica! ¡Eres un imbécil! ¡Ay! ¡Ay, por Dios! ¡Ay! ¡Poquito más y me pegas en mi Pikachu! ¡Ay! ¡Dios! ¡En serio! ¡Eres un imbécil! ¿Es que... ¿Cómo se te ocurre? ¡Soy un... Simple Pokémon pequeño y tú enorme! Me... Me atacas con tus cosas. ¡Ay! Solo falta que este video lo bloquee en el copyright por ser una parodia de Pokémon. ¡Ay, por Dios! ¡Ay! Creo que tendré que ir a la sección de Pokémon sin válidos. ¡Y eso ni siquiera existe! ¡Ah! ¿Saben qué? ¡Al diablo con todo! ¡Oigan! Este video ya se acabó. ¡Dejen de verlo! Mejor suscríbanse al Dubo Dinámico, ¿no? ¡Ya! ¡Pues cierren el video! ¡Les gusta verme sufrir, ¿no? ¡No! ¡No! ¡No!